Si están leyendo bien, dice Redacción Forajidos, economía marginal directa versus economía formal indirecta, empresarial y o estatal, las bioesferas de producción, jurismos versus vacíos legales. La economía marginal directa es siempre social, es uno de los puntos y de los ítems sobre los cuales versa el conocimiento empírico. ¿De quién? De los que somos artesanos, artistas e intelectuales, los que somos constructores de las ideas que luego dicen propagar o profesar algunos políticos, que son funcionarios públicos que se arroban arrogantemente la adjudicación de ideas que no han transitado ellos, ni empíricamente, ni siquiera elaborándolas ellos mismos. Pero bueno, ese es otro tema. Hay personas que llegan al poder y se creen que en esos lugares de poder son intocables, pero eso es una falsedad, en todos los casos es una falsedad. Una de las cosas que les voy a enseñar es que el poder es lo menos intocable que hay. ¿Por qué? Porque el poder ejerce el andar tocándole el culo a todo el mundo que está debajo de su esfera de ejercicio, de influencia. Por lo tanto, se mete en la vida de todos los demás y vuelve personal lo que debería ser plural. ¿Por qué? Porque en vez de ejercer la defensa del derecho de los votantes, lo que ejerce es el poder. Hay una diferencia importante entre la comprensión de lo que es el ejercicio de una figura pública votada por el pueblo y lo que es el ejercicio de una retórica de voto. No es lo mismo el voto del pueblo que la retórica de voto. Como estas alimañas que viven de la teta del Estado son seres despreciables demasiado brutos y egocéntricos, como para comprender que ellos saben de teoría económica pero no saben de economía real porque no saben construir una verga, entonces, además, hay que explicarles que ellos no saben el valor real del trabajo manual ni tampoco el valor real del trabajo mecánico. No conocen ni siquiera el valor de los materiales ni de la extracción de los materiales. Ellos no saben de economía, ellos saben de teoría económica. Y si me apuras, te digo que ni siquiera saben de política. Primera clase de forajidos de hoy. Para los que se creen que haciendo faciu con el dedito ya son muy cancheros y están perdiendo la partida por 230 a 0. Primera clase de forajidos de hoy.